Más Madrid Ganar Mosto les acordó con el Gobierno Municipal los presupuestos del año 2020 y 2021. Sin embargo, a día de hoy, cuando llevamos ya más de la mitad del ejercicio 2021 y estamos en el ecuador de la legislatura, los resultados son los siguientes. Acordamos destinar 4,3 millones de euros de inversión directa en vivienda pública y social entre los dos años y a día de hoy se han ejecutado cero euros. Acordamos destinar 550.000 euros para la puesta en marcha de la oficina de rehabilitación energética y a día de hoy se han ejecutado cero euros. Acordamos poner en marcha el proyecto y la obra del Centro Cultural y Juvenil del PAU 4. A día de hoy se han destinado cero euros. Acordamos el inicio y la construcción del nuevo District Heating de Norte Universidad y a día de hoy ni se ha iniciado el expediente y han destinado cero euros. Acordamos poner en marcha un servicio de alquiler de bicicletas al estilo del que existe en Madrid, Barcelona, Valencia o muchas otras ciudades. A día de hoy se han destinado cero euros. Acordamos dedicar a fines sociales las partidas no ejecutadas de festejos con motivo de la pandemia y se dejaron sin ejecutar medio millón de euros. Ser progresista no consiste únicamente en decirlo, consiste en hacer políticas públicas progresistas y la conclusión es clara, el gobierno de Noelia Pose no cumple.